¡SHAKA! ¡Permíteme utilizar tu armadura de oro! Eres digno de llevarla. ¡Eleva tu cosmos hasta el límite! Sigo sin creer que sea capaz de convertirme en un... ...caballero como tú. Tan humilde como siempre. Quizá comparta contigo el ataque que usé para arrebatarle los cinco sentidos a tu hermano. ¡Eso no es necesario! Ni siquiera un caballero de oro está a mi altura. ¡Dame tu poder! ¡Armadura de Virgo! ¡A luchar! ¡Tormenta Nebulán! ¡Tormenta Nebulán! ¡Tomando Nebulán! ¡Tormenta Nebulán! ¡Tormenta Nebulán! ¡Tormenta! 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 ¡Atажí! ¡Es inútil! ¡Este es! ¡Esta será tu tumba! ¡No se puede dar una flecha en ese pilar! ¡Aunque me cueste la vida! ¡No me subestimes! ¡Ganador! Venía a venir el resultado desde el principio. No veo el camino. La armadura divina de Fénix. Mira cómo brilla. ¿Piensas que esta vez podrás escapar de la palma de mi mano? No creas que volverás a atraparme con tu anillo danzante del cielo. El mismo ataque nunca funciona dos veces contra un caballero. Son las alas llameantes de Fénix. Lo que siento o solo una suave brisa. Lo notarás. Te mandaré volando por los aires más allá del paraíso. Por favor, sorpréndeme de nuevo, Icky. ¡Qué interesante! ¡Este combate será digno de los dioses! ¡Prueba el poder de la armadura divina! ¡A luchar! ¡Anillo danzante del cielo! ¡El sombre! ¡Anillo danzante del cielo! ¡Anillo danzante del cielo! ¡Deboce de dejarnos pisando! ¡Esta será tu tumba! ¡Ajá! ¡Te anularé los cinco sentidos! ¡Tacto! ¡Olfato! ¡Gusto! ¡Dista! ¡Oído! ¡Ruena del karma! ¡Cae en el ciclo de la transmigración! ¡Anillo danzante del cielo! ¡Anillo danzante del cielo! ¡Anillo danzante del cielo! ¡Anillo danzante del cielo! ¡Se encargará de todo el éxito! ¡Ganador! Al parecer, estoy más cerca de Atena que tú. Me he acercado más a Dios. ¡Hace mucho que no nos enfrentamos así! Una vez, casi libramos una guerra de mil días. ¿Verdad? ¿Damos por terminado, al fin, ese conflicto? Me había olvidado de eso. Cuando Saga se convirtió en Espectro, luchaste contra él para vengarme, ¿verdad? ¡Asesinaron brutalmente a un compañero! Como caballero y como hombre, no podía quedarme sin hacer nada. Tan pasional como siempre. ¡Muéstrame otra vez esa pasión! Te mostraré por qué he renacido en este mundo. No creas que vas a poder superar al poder divino del león tan fácilmente. ¡A luchar! ¡Relámpago de voltaje! ¡No, Luz. ¡Ores! ¡Eres un Kong! ¡Observa el verdadero poder del león! ¡Anillo danzante del cielo! ¡Oye el rugido del león! ¡Juego más! ¡Eres un... ¡Anillo danzante del cielo! ¡Anillo danzante del cielo! ¡Te anularé los cinco sentidos! ¡Tanto! ¡Olfato! ¡Gusto! ¡Lista! ¡Oído! ¡Rueda del karma! ¡Cae en el ciclo de la transmigración! ¡No! ¡Ganador! Olvidarás... ...que te encontraste conmigo. No puedo despreciarte por esto. Sí. Por fin me adapto a esta armadura. Con mi cosmos y esta armadura divina, podría derrotar incluso a un dios. Bueno, ¿en qué debería emplear este poder? Bueno, ¿en qué debería emplear este poder? ¡No puedes ver el camino! ¡Sí! ¡No! 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 Gracias.